Martes 3 de Mayo El Día Mayor de la Fiesta de Istiahuaca de Villara Martes 3 de Mayo a las 6 de la Mañana Muy Tradicionales Mañanitas Y a la 1 de la Tarde Sagrada Eucaristía En Honor a la Santa Cruz Martes 3 de Mayo a la 1 de la Tarde La Sagrada Eucaristía En la Fiesta de Istiahuaca de Villara, Coatepec Y al Término de la Misa Los Vistosos Chinelos Así también danzas, bailes folclóricos Y a las 4 de la Tarde Este Día Martes 3 de Mayo En la Feria de Istiahuaca de Villara En el centro, la presentación El grupazo que te conquistó Nuestro amor se marchó Viento y sol Y los cielos lloraban Y en punto de las 6 de la Tarde Fuémonos al Jaripeo Gratis Martes 3 de Mayo En la Feria de Istiahuaca de Villara, Coatepec En la Jugada ¡Épale carajos que eterna! ¡Gana ganadero! ¡Ganadero prepara sus 3 armas más peligrosas! Los Torazos Gladiadores de Rancho El Triunfo del Profe Inés Miranda La Devastadora Rancho MS de Miguel Sandoval Y los Toros Guerrilleros de Rancho el Zapotero ¡Ganadero sécimo, señores! Contra pura pierna pesada en el jineteo Chaneque de Guajintlán Tíjolo de Huizuco Huichó de Cuauzichinola Orgullo de Taxco Bronchero de Amacusac Pique de San Gabriel Y otros Tocando la banda dominguera Y el grupo pasasazo Impreso Norteño Impreso Norteño Gratis Martes 3 de Mayo Vamos a la Feria de Estlahuaca de Villada, Coatepec Y cuando termine el Jaripec Ya está la cerveza Whisky agua Vámonos al centro de Estlahuaca de Villada Donde llega Mi 9 siempre la cargo bien facada Con mi ¡Ulises Quintero! Y fuimos cómplices de amor La nueva revelación ¡Ulises Quintero! Soy perco y a veces de tiro muy atrabancado Pero yo quisiera que estés a mi lado Para que tú sepas lo mucho que te amo Y bien Don Sol Ese par de anillos Con nuestro Viento Don Sol Última noticia Gratis Martes 3 de Mayo Por la noche En el centro Te esperan Tus amigos De Estlahuaca de Villada 2016 Yo Si me pinto pa' allá De la noticia